Para los próximos senadores electos Carlos Lomeli Bolaños y Rocío Corona Nakamura, la defensa de las mujeres, saneamiento del río Santiago, salud de las comunidades de Poncitrán, corredores industriales y un nuevo aeropuerto para Jalisco serán los temas prioritarios durante su periodo en coordinación con el gobierno federal. Posterior a la entrega de constancias por parte del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, el senador electo Carlos Lomeli mencionó que en el tema del río Santiago su prioridad será establecer un reglamento sobre el tipo de descargas de las empresas y un comité de rescate del Lerma Santiago. La descarga de sus aguas de estas empresas están siendo desactivadas para que sea agua que pueda incorporarse a este río. El siguiente paso y nuestra propuesta es crear ese gran comité de rescate del Lerma y del Santiago en donde participemos la parte de la gente que está interesada, los organismos ecológicos que han estado pugnando por la defensa de estos ríos, la iniciativa privada, como son las empresas apostadas, el gobierno federal, el gobierno municipal y todos aquellos que deseen participar para poder crear un organismo que nos permite nos permita supervisar de manera muy puntual de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para converger en un punto en donde podamos establecer qué tipo de descargas se está llevando a nuestro Lerma y Santiago. Por su parte, la candidata electa al Senado, Rocío Corona Nakamura, señaló que sus temas, entre otros, estarán enfocados en el sector femenino. Quiero también ratificar mi compromiso que hice durante la campaña en el Senado. Será la voz de las mujeres que no tienen voz, que quieren ser escuchadas y que cuando dañan a una, nos dañan a todas. Asimismo, indicaron que seguirán recorriendo cada uno de los municipios del territorio jalisciense para la protección del medio ambiente. Con imágenes de Yacir González, UDGTV, Caña 44, Isaura López, Villalobos.